Ey Por más que tenga ganas no te llamaré Ya no me importa cuándo, cómo, dónde Me prometí olvidarte y eso es lo que haré Va a ser mi corazón el que responde Yo estoy bien, tú estás mal, tú eras raro y el normal Te machaste y yo sé con quién Está bien, una más, una llamada no más Pero te diré otra vez, o será tu culpa No, no te voy a esperar, oh, no me voy a quedar No, si no te vuelvo a ver, oh, será tu culpa No, no te voy a esperar, oh, no me voy a quedar, oh, si no te vuelvo a ver, oh, será tu culpa Bórrame, no llames más que no quiero hablarte Yo antes de contestarte ya quiero colgarte Y si tienes que...